Todo tipo de alianza para nosotros siempre es saludable, en ese sentido estamos el día de hoy cerrando este convenio, igual son la cooperativa Cusquihuasi, como les digo, son convenios que siempre van en ayuda a nuestros socios, en 24 horas, esto tiene que quedar grabado, en 24 horas nuestros socios accederán de 5 a 20 mil dólares, obviamente dependiendo de la capacidad de pago, y obviamente dependiendo que en el buro de crédito, porque eso sí hay que hablar claro, tenga una hoja aceptable, porque tampoco en ese asunto Ruki Walsh va a ser bastante flexible en ese tema, y pues quiero invitarles a todos y a todos los socios de la Cámara de Comercio a que se den cita acá a la dirección ejecutiva, para que sean direccionados, cómo es los créditos, cómo se va a acceder, y pues en ese sentido estamos firmando el día de hoy con la cooperativa Cusquihuasi. ¡Gracias!